Y cuidado, cuidado, no, tranquilo, ya me dieron la bienvenida, sí, gracias. Y ella también está de acuerdo con piñete aquí. Aquí es como la moja, o todas o ninguna. No, tranquilo, la cortesía premia aquí, esta y todas las noches, no me puedo quejar. Con relación a la banda y eso, cuidado, porque también Aris Lady necesita un compañero ahí que cante junto a ella, que cante junto a ella. Ustedes tienen que manejarse mejor. Estamos en eso, estamos en eso. Las mujeres son un peligro público manejándonos. Por supuesto. No, espérame, yo soy pro mujer, conozco cuatro incluyendo a Yelid, que es capaz de llevarse a cualquiera que se le mete en el medio. Si yo no entro, yo hago espacio, aunque sea. Pero en realidad las mujeres, por ser mucho más precavidas que los hombres, tienden a ser más lentas, no tienen mucho conocimiento a la hora de poder parquearse, y no se llevan muy bien con la velocidad. Excepto Yenid y Tempia, que son dos tigres. ¿Usted sabe guiar? Un poquito, no mucho. Bueno, prácticamente sí, pero yo iría un poquito en defensa de las mujeres. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Yo siempre he tenido un argumento y es el siguiente. Es cierto, las mujeres somos un poquito más apresuradas y tal vez por eso nos tornamos impacientes. Pero yo diría que las mujeres nos tildan de que conducimos mal porque somos más arriesgadas que ustedes. ¿Por qué? Mira. Sí, las mujeres somos más arriesgadas. ¿Tú eres bueno con los cambios? Yo necesito una pilota, yo necesito. Yo quería ir amarejando. ¿Por qué tú querías amarejando? O sea, en la primera, no, 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 no. Pero Peter, ¿dónde que tú estás? Dime, ¿qué vamos a hablar? Pero Peter, ¿dónde que tú estás? ¿Qué tal, qué tal? Dime, ¿qué vamos a hablar? Peter, está cayendo abajo en Santiago. ¿Cómo está Peter? ¿Dónde te encuentra? Yo estoy bien, Nelson, estoy muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, estoy en estos momentos en la parada Santiago La Vega. Y voy a conversar sobre ese tema que ustedes casualmente estaban tratando en este momento. ¿Quién conduce mejor? ¿Quién maneja mejor? ¿Las mujeres, las féminas o los hombres? Vamos a comenzar a preguntar a los choferes que están aquí. Dígame su nombre, por favor. Mi nombre es Porfirio. Porfirio, ¿quién maneja mejor? ¿Las mujeres o los hombres? Bueno, yo te diría que los hombres manejamos bien. También hay mujeres que parecen que manejan igual que los hombres. Puede parecer que manejan igual que los hombres. Ok. Yo conozco varias que conchan aquí en Santiago que son... ¿Mujeres que conchan? Mujeres que conchan. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Sígueme por aquí, Juan Tomás. Vamos a ver. Señor, ¿nos puedes abrir ahí para conversar? Y usted me puede decir, vamos a preguntarle a usted, que es el chofer de La Vega. ¿Quién maneja mejor, las mujeres o los hombres? Ellos hay mujeres que manejan bien. Pero después la mayoría de las mujeres no saben manejar. Ok. Enfócame para acá, Tomás. Hermano. No quiero... El caballero me dice que le pregunte a ella. Dama, ¿quién maneja mejor para usted, los hombres o las mujeres? Los hombres. Caballero, ¿quién maneja mejor para ustedes, los hombres o las mujeres? Los dos, tu opinión. Ok. No opina. Vamos para aquí atrás. Vamos a ver qué opina. Caballero, dígame su nombre, por favor. Johnny, Johnny Díaz. Johnny, ¿quiénes manejan para ti mejor, los hombres o las mujeres? Por lo regular, los hombres manejan mejor porque son los que mayor tiempo tienen manejando. Las mujeres, algunas manejan bien, pero son las que le enseñan los hombres. Ok. Otra dama por acá, dama, dígame su nombre. Maciel. Maciel. ¿Quiénes manejan mejor, los hombres o las mujeres? No sé, no veo distinción. No veo distinción. Ok. Seguimos entonces, vamos allá adelante, que hay una dama. La coge de ahí. Sí, vamos aquí adelante, que hay, vamos aquí, vamos por aquí. Vamos a ver si lo coge. Caballero, dígame su nombre. Gómez. Gómez. Para usted, ¿quién conduce mejor, quién maneja mejor, las damas o los hombres? No, los hombres, claro. Los hombres. Y usted, dama, ¿quién maneja mejor? Pues claro que las mujeres, por eso hay menos accidentes de mujeres que de hombres, las mujeres son más precavidas. ¿Cómo fue? Repítame, repítame. Las mujeres somos más precavidas y por eso hay menos accidentes de mujeres que de hombres. Bueno, ahí escucharon diversas opiniones de mujeres y de hombres. Vamos, otra dama que tenemos por aquí. Dama, dígame su nombre, por favor. Yesenia es mi nombre. Yesenia, para ti, Yesenia, mirando las cámaras ahí, ¿quiénes manejan mejor, los hombres o las mujeres? Bueno, definitivamente los hombres manejan mejor que las mujeres, pero también hay mujeres que manejan bien también. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido las opiniones de hombres y de mujeres en cuanto a quién maneja mejor. Y de las chicas de allá, de la de Buenas Noches, ¿cuáles manejan mejor de ellas? Sí. Dicen que la que maneja peor es Casey. Mira, Casey es que llegó, ella lo que le toca otro día, ella lo va a ser 20, pero llega. Ella llega. Lo que pasa es que Tepi es muy agresiva. Yenity. El tigre. Normal. El tigre con el hielo en la mano. Normal. Bien. Yo soy prematura. Sí. Aceleradita. Tú sabes. Pero es que tú haces cosas manejando que no son correctas. No, 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 que son correctas. Óyeme, ni nitro que le pusieran ese vehículo cuando... Yo estoy chequeando. Las mujeres somos las que tenemos la corona. Manejamos la casa, la cuenta de barco del marido, al marido, vehículos, ¿qué más? Llámame, 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 papi. Llámame, 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 llámame. Atención a la gente de Puerto Rico. Quiero tener contactos hoy con la gente de Puerto Rico. Porque aquí ya está Bonicepeda, que es dominicano. Ya están los músicos bonomosos ahí, de Matra Bonicepeda. Y miren ustedes, de Cabandón. Y sobre todo, para tocar la música de Bonicepeda, hay que hacer músico, ¿verdad? Son estrellas todos. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Cuánto elegante, cuánto glamour es esta noche. Moreno. Yo tengo un zan y lo invertí aquí. Déjame verlo, déjame verlo. Bien de cocodrilo. Vestido de ti mismo estás hoy. De mi mismo, como dice Trompo Loco. Trompo Loco. Wow. ¿Usted tiene carro, señora? Yo sí. ¿Cómo usted entiende que maneja bien? Bastante bien. ¿Qué es lo más difícil para una mujer con el guía en la mano? Tenerla en la boca. ¡Ay, Dios! La hija mía está viendo el programa. ¿Qué fue lo que tú le preguntaste? ¿Qué es lo más difícil para una mujer con el guía en la mano? Tenerla en la boca. ¿Por qué es lo más difícil para una mujer con el guía en la mano? Yo pensé. Esas son cosas, son cosas que ustedes están dañando a las mujeres que ven en este programa. ¿Y cuándo tú me has oído a mí con semejante cosa en la boca? Pero... ¡Lámate! 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 ¡Ten cuidado! ¿Cómo vas a preguntar a su guía? ¡Pero yo me he oído! ¡Lámate! 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 ¡Déjame usted! ¡Hélo! ¡Dale! ¡Dónde! ¡Oye, me gusta tu traje! ¡Está bacán a nuestro traje! ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¡De aquí de Elegido! ¡Oh, en Elegido! ¡De la calle C de Sabica! ¡Y del programa entero, lo que tú has visto esto! ¡Más más nada, tú has visto! ¡Mira a las mujeres que le dan sus ojos, las tres! ¡No, no! ¡Tú estás a la vaina! Gracias, viejo. Bye, mi amor. Gracias. Ok. Besos. ¿Sabes qué? La mujer evita muchos accidentes. Por supuesto, somos más precavidas a la hora de poder conducir. Créeme. Cuando está conduciendo el otro no, podemos distraer. ¿Tú sabes qué es? Pero, si estamos nosotros conduciendo, somos más conscientes. Mira, distintas investigaciones en varias universidades. Desde el mundo, han arrojado como resultado que la mujer, porque depende en qué sentido, la mujer maneja mejor. Evitamos accidentes. ¿Tú me vas a dar el gallo para qué? Ay, no, para que le hable ahí el mensaje tuyo. ¿A quién se lo dijo? ¿Qué? Ay, nerviosa. Tiene que me estar mirando. ¿Por qué tú eres como tan, como tan amable? ¿Cómo tan? Excelente. ¿Cómo tan putica? ¿Por qué? ¿Cómo tan putica? ¿Cómo? ¿Cómo tan chivirica? ¿Cómo tan putica? Uno dice que te siente y te acoeta. Ay, una cosa, estar acostado es más cómodo, ¿no? Hay sillas que son bastante cómodas y duras. Tú necesitas un hombre de experiencia. ¿Para qué? No, para qué. Que te ubique. Yo estoy ubicada. Que te maneje. Él me maneja. No, 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 yo lo manejo, ahí es que te lo vuelvo. Clip, pa, u. Llámame, 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 llámame. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas, ¿cómo te digo? Hola. ¿Dónde está usted? San Pedro Macorís. San Pedro Macorís. Antivo. Si tiene una mamacota, tú vas a ir manejantivo. ¿Ah? Si tiene una mamacota, tú vas a ir cuatro. ¿Tú se puede tocar pelota? Sí. Aquí tú sabes que no hagas pelota. Tienes problemas, hermano. San Pedro, la mañana. Nosotros vamos a estar allá en Maderé. Oye, el 30 está allá el maestro Boni Cepeda. En Maderé, 30 de julio. ¿Oíste? Maderé San Pedro. Aquí en San Pedro, ¿está todo? Sí, en Maderé. Mira, cuando él vaya, él es el maestro Guira. Tú le vas a llevar un pastel de los de amable. No, llévales dos pasteles porque tiene conga. ¿Qué consorte de él? ¿Vas a ganar que de preso los dos? ¿Vas a ganar los dos? ¿Vas a ganar los dos? Llévales dos pasteles. ¿OK? Venimos ahora, venimos ahora. Llámame. 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 ¿Ustedes conocen a Jain? Jain. ¿A Jain? ¿A Jain? ¿A Jain? Jain. Él es el director. ¿Pero usted qué está contestando? ¿Tengo que escuchar? Está linda, ¿eh? Tengo que escuchar. ¿Pero usted qué está etiqueta? No. date ha pasado. No. ¡Gracias!